Me quedé tan solo, no tengo compañía Ella dice que según por quién lo diría Sin volverla loca, sin besar de la boca Sin volverme a cargar, se le olvida la historia Duele perderla, duele mirarla, como su mía tan feliz Duele saber que ella toma de la mano Quiero llamarla, quiero buscarla Porque me muero si no está Duele saber que salen fotos abrazas Duele mirarla, duele mirarla, duele mirarla ¿Cómo sacarme de la mente que tú ya no estás? Aunque despise el sentimiento no lo voy a aguantar Vi que subiste su historia y algo emocional No le soporto que alguien más te quiera enamorar Pero te doy buena suerte y aquí no estás Que encuentres al cariño que mereces más Cariño te confieso que nada es igual No salgo en la calle, me siento fatal Porque no tengo a la niña dueña de mis ojos Te quiero ver feliz, ya no existen nosotros Si te miras en nuestro coro no me enojo Aunque duele perderla, lo voy a intentar Te voy a olvidar Duele perderla, duele mirarla Conceder a tus pies Duele saber que alguien va a tomar de la mano Quiero llamarla, quiero buscarla Porque me muero si no está Duele saber que salen fotos abrazas Quiero llamarla, quiero llamarla Y cuando más Y cuando más De miassion S DACA Te quiero hablar De la cual más Y cuando mas Gracias por ver el video.